... Día 10 de noviembre nos estamos jugando mucho, nos estamos jugando el futuro de todos y de todas los navarros y las navarras. Necesitamos un gobierno fuerte, en sintonía con el gobierno de Navarro. No nos vale el día 11 de noviembre, no vale que nos lamentemos porque hemos perdido la posibilidad de tener un gobierno progresista en Navarro y un gobierno progresista en España. Es importante votar al Partido Socialista porque necesitamos un gobierno de España fuerte.